El mundo entero pudiera estar a punto de entrar en una recesión global. Así lo advierte una agencia de las Naciones Unidas que asegura que las tácticas económicas agresivas de Estados Unidos y otros países pudiera dar paso a una crisis peor que la de 2008 y la de 2020. We now need to increase support. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que las poblaciones más vulnerables del mundo son las que más se verán perjudicadas, por ejemplo, por los incrementos en las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal ha incrementado esa cifra varias veces con el fin de combatir la inflación histórica que continúa golpeando los bolsillos de los consumidores, pero que también podría tener efectos secundarios en el resto del mundo. Y eso hace que el dólar se vuelva más atractivo y las monedas locales pierdan valor frente al dólar. Y eso afecta el funcionamiento de esas economías. De ser así, el costo de las importaciones de productos que son cotizados en dólares, como el petróleo y otros, será mucho más caro para países en desarrollo. El Banco Central no ha mostrado señales de frenar sus...